Puedo escribir con luz de amor en el espejo Puedo escribir con luz de amor en el espejo Puedo escribir con luz de amor en el espejo Puedo escribir con luz de amor en el espejo Seguridad para crear Y no tengo dinero para un misterio que afecta a la popular Y extra, extra, no puedo verte mal Nada es real, todo es ficción Viviendo con la cola entre las piernas en el canto Y con extra, mamá extra, no puedo verte mal Seguridad para crear Y no tengo dinero